Vecinos de la zona 3 de Escuintla exigen la captura de los responsables del asesinato de la reconocida físico-culturista e instructora de gimnasio, Julia Janet Ortiz de 25 años, quien fue acribillada a balazos por sicarios quienes se conducían en una motocicleta en la sexta calle de la colonia Sebastopol, del referido municipio. Ahora, a través de la sección contra femicidios del Departamento de Delitos contra la Vida, en compañía con la Fiscalía del Ministerio Público, para ubicar a esos criminales que, según la versión de los vecinos, iban a bordo de una motocicleta. A esas personas que le provocaron la muerte a esta mujer en el sector de la colonia Sebastopol, en la zona 3 del departamento de Escuintla. La acción por parte de PNC es ubicar, ya se inicia con la investigación, ya se inició con la coordinación con el Ministerio Público, haya una unidad de investigación criminal policial que ha dado resultados efectivos en esa localidad del sur del país, para la detención de tres cobardes criminales, quienes le provocaron la muerte a una nenita de tres años. Hace unos días se detuvieron a estos cobardes y ahora se busca también a estos presuntos criminales. Investigadores indicaron que la víctima retornaba a su vivienda luego de haber salido a comprar fruta. Los asesinos le dispararon frente a su casa.